Hospital Regional Docente de Cajamarca, José Miguel Yachachín Chávez, médico neumólogo. Doctor Yachachín, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en Radio Líder. Muy buenos días y también muchísimas gracias por la invitación para poder conversar de este tema. Perfecto, a ver, vamos a hablar del tema de la tuberculosis. Entendemos que las cifras, los pacientes con este problema de salud están aumentando. ¿Es así o no es así, doctor? Correcto, justamente después de la pandemia, donde aparentemente se tuvo una caída de casos. Posterior a ello, en el último año, hemos tenido un incremento sostenido de casos de tuberculosis en la región de Cajamarca. Entendiéndose que también esto conlleva unas formas más severas de tuberculosis, que conllevan también a una mayor tasa de hospitalizaciones. Pero también esto conlleva que los pacientes lleguen en formas graves y también puedan fallecer durante el tratamiento. Claro, ¿y cuáles son las cifras? ¿En qué porcentaje o cifras tenemos pacientes en el hospital? Mire, en el hospital, que es la data que nosotros manejamos, por ejemplo, al año pasado, solamente en todo el año, en el año 2021, hemos tenido solamente 44 casos atendidos en el hospital. El mes pasado, para el mes de septiembre, ya teníamos 62 casos que se siguen incrementando en este mes. 62 casos entre enero y septiembre, o solo septiembre. Correcto, así es. O sea, en ocho meses hemos superado la cantidad de casos que hemos visto en todo el año 2021 y el año 2020. Sin embargo, lo que nos preocupa mucho a nosotros también es que también estamos teniendo formas resistentes de tuberculosis. Por favor, si nos explica, a quienes no conocemos algunos términos de medicina, ¿a qué se refiere usted con formas resistentes de tuberculosis? Correcto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tuberculosis, usualmente las tuberculosis comunes y corrientes, por así decirlo, responden bien a cuatro fármacos, que son los principales. Isoniazida, rifampicina, etamutola y piracinamida. Un tratamiento por vidoral, un tratamiento que dura seis meses. Sin embargo, cuando la bacteria no responde a estos fármacos, ¿de acuerdo? Entonces ya se pasa a un tratamiento que ya incluye ampollas y que también es mucho más prolongado. Estamos hablando de por lo menos 15 meses, ¿no? Entonces, ese es el problema con las formas resistentes, ¿no? De que, o sea, son cepas mucho más fuertes que no responden fácilmente a los tratamientos. Y también la tasa de curación es menor que cuando uno tiene una forma que responde bien a los antibióticos por vidoral. Ahora, ¿estas formas de resistente tienen algo que ver con las personas que se contagiaron con el COVID-19? ¿Son más susceptibles o a raíz de eso serían? No, en realidad la tuberculosis en el Perú es una enfermedad endémica. Claro que en Cajamarca, años anteriores, no había muchos casos. Incluso Cajamarca fue catalogado como una zona de bajo riesgo. Sin embargo, en el último año, ese riesgo subió a riesgo moderado por el incremento de casos. El COVID no tiene nada que ver, digamos, en lo que es en que te contagies, porque esta es una enfermedad que se contagia también por vía aérea. Me explico. Por ejemplo, digamos que yo tengo alguien en la casa que está con tos y flema durante más de 15 días y esa persona sale positiva tuberculosis, es muy probable que los familiares que viven con ese paciente también estén contagiados. No necesariamente con la enfermedad, pero sí que ya se hayan infectado con esta bacteria. El COVID no tiene, digamos, nada que ver en relación al tema del contagio. Sí lo puede predisponer por una forma más de veras, sí. Pero para el contagio básicamente es que alguien te contagie a ti ese germen. Muy bien. Entonces, ¿qué estaría generando que las tasas de contagiados con tuberculosis sigan aumentando? Lo que pasa es que Cajamarca, recordemos, ya no es una ciudad que esté aislada del Perú. Es una ciudad donde uno puede ingresar por tierra, puede ingresar por aire, recordemos que hay vuelos todos los días, ingresan carros a cada rato. Entonces, un paciente que, por ejemplo, está tos y flema puede viajar, ¿no? De Lima a Cajamarca, que es lo que usualmente nosotros vemos. Que vienen de viaje y vienen con la tuberculosis. Y acá nosotros lo captamos. O que el paciente no sabía que ya tenía el germen dentro del cuerpo hace muchos años. Porque recordemos que cuando uno se contagia no necesariamente hace la enfermedad. O sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo el germen ya más de 25 años, pero hasta ahora nunca he hecho la enfermedad que es la tuberculosis. Pero si, por ejemplo, yo, mi sistema inmune por alguna razón baja, entonces este germen se despierta y yo ya hago la enfermedad. Entonces, cuando hago la enfermedad ya puedo contagiar. Entonces, digamos que estoy con tos, con flema, 15 días, y recién ahí yo acudo a un centro médico para que se me diagnostiquen. Pero eso no sucede acá, no es lo que usualmente sucede. Usualmente, pues, vamos a la farmacia, ¿no? Para que nos den el champú, ya nos den antibióticos. Voy a otro lado, como no me mejoró, entonces me tardo en el diagnóstico. Estamos uno, dos, tres meses, que es lo que nosotros vemos. Entonces han contagiado a muchas personas, digamos. Entonces, cuando uno tiene tos y flema por más de 15 días, inmediatamente tiene que acudir a un centro médico para hacer el descarte de tuberculosis. Muy bien. Aparte de la tos y la flema por más de 15 días, ¿hay otra característica, otro síntoma que un ciudadano debe tomar en cuenta para poder hacerse un diagnóstico? Claro que sí. En realidad la tuberculosis es una enfermedad que da muchos síntomas. O sea, puede ser muy florido, tiene muchos síntomas y que, pues, el diagnóstico prácticamente es sencillo. Hasta pacientes que, por ejemplo, vienen a una cirugía y le encontramos la tuberculosis. Pero dentro de los síntomas más frecuentes, o sea, son la tos y la flema por más de 15 días, otros síntomas, por ejemplo, es que tosa sangre. O sea, que alguien tosa sangre y ya tiene que ponernos en alerta de que tengo que descartar sí o sí tuberculosis. ¿Qué más? Que, por ejemplo, yo sude bastante en la noche. Yo estoy en la noche durmiendo y me despierto con la ropa mojada, con las sábanas mojadas, es lo que se llama una sudoración nocturna. ¿Qué más? Fiebres en las noches. ¿Qué más? Estoy bajando de peso. Cansancio. Digamos, son los síntomas usualmente más que nos orientan más a sospechar de esta enfermedad. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy clarito en su explicación. Muy amable también por brindarnos esta información aquí en Radio Líder. Le agradecemos por su tiempo, doctor Yachechin. Muchísimas gracias a ustedes y pues a cuidarnos, ¿no? Recuerden, tos y flema por más de 15 días, hay que descartarnos tuberculosis de todas maneras. Claro, y acudir de inmediato a un diagnóstico en el hospital o donde nos corresponda. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Buenos días. Era el coordinador de neumología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, doctor José Miguel Yachechin Chávez, sobre el incremento de casos de tuberculosis en la región y en especial en nuestra ciudad. Mucho cuidado entonces, señoras y señores, con este tema. Puede usted seguir esta transmisión y esta entrevista, volverla a escuchar en nuestra página de Facebook Radio Líder Cajamarca para tener los detalles que acabamos de escuchar. Siete.